Despierta de la manada, su rugido me levanta ¿Dónde estoy? No me voy Mis ojos se abren ahora, reparo todo sin demora Me levanto del suelo, sacudo mis lomos, mi corazón se acelera ¿Por qué? Escucho tu voz en mi oído Me dice en la piel tu suspiro, tus palabras quebrantan mi alma Tu presencia me llena de calma Y es un fuego que me calienta Siento que me limpia y sé que ya no soy el mismo de ayer ¿Y qué hago aquí? Me dice caminar Mientras voy caminando, mis vestidos cambiando, las heridas sanando, mi equipaje soltando Y miré, solté las cadenas que yo mismo até Se fue, ahora soy libre Y me trajo hasta que yo le dije que sí, que amor, que favor, que tu gracia en mí Y me enseñas como defenderme de los demonios que quieran morderme Y es un fuego que me calienta Hoy, siento que me limpia y sé que ya no soy el mismo de ayer De verdad que no me amé Yo mismo, me trajiste a tu redil Sin yo merecerlo, me hiciste tu hijo Me siento mucho mejor Y es un fuego que me calienta Hoy, siento que me limpia y sé que ya no soy el mismo de ayer Y es un fuego que me calienta Hoy, siento que me limpia y sé que ya no soy el mismo de ayer Despierta de la manada, su rugido me levanta ¿Dónde estoy? No me voy Inundados con el fuego de Dios Podemos transformar este mundo Te lo dice Eric Gabriel De Egox Music